Este es un buen momento, mis amigos, para revisar cuál es el camino que hemos ido recorriendo con el Evangelio durante el tiempo pascual. Ante todo, se llama tiempo pascual el que va desde la gran celebración de la Pascua, que es el corazón y centro de nuestra fe, hasta otra gran celebración, muy importante por supuesto, Pentecostés. Son 50 días que separan a la celebración de la Pascua del Domingo de Pentecostés, y a esos 50 días los llamamos el tiempo pascual. Observemos que así como hubo un tiempo de preparación para la Pascua, y ese tiempo se llama cuaresma, ahora también queda otro tiempo que es como para asimilar ese alimento delicioso, es como para darle toda su fuerza y toda su eficacia a esa medicina maravillosa que es la Pascua, porque Jesús no ha muerto en vano, y su resurrección es certeza para nuestra propia victoria. Entonces, si es tan importante la Pascua, cabe entender que nuestra Santa Iglesia habrá puesto muy especial cuidado en cuáles son las viandas, cuáles son los platos que se ofrecen durante este tiempo, hablando en términos litúrgicos, o si lo digo sin metáfora, cuáles son las lecturas que nos van a ir acompañando. En términos del Evangelio, lo primero que tuvimos en la primera semana, que se llama la octava de Pascua, fue una serie de relatos sobre las apariciones del Señor, las apariciones de Cristo resucitado. Esos relatos fueron tomados de los distintos Evangelios, de los cuatro Evangelios. Pero luego, ya en la segunda semana de Pascua, ya empezamos con San Juan, y realmente San Juan, el cuarto Evangelista, es el que nos ha acompañado, y el que nos va a seguir acompañando la mayor parte de este tiempo pascual. Encontramos en la segunda semana de Pascua, eso fue ya hace unos días, el diálogo entre Jesús y Nicodemo, como Nicodemo era maestro de la ley, como Nicodemo era realmente un personaje representativo, y hasta cierto punto una autoridad en todo lo que el judaísmo podía llegar a ser, y todo lo que podía alcanzar. Entonces ese diálogo es como una gran introducción al tema de la vida nueva, porque viene a contarnos qué es lo que trae Jesús. Luego del diálogo con Nicodemo, entonces tuvimos unos días, unos seis o siete días en estas misas de entre semana, en que fuimos escuchando el capítulo sexto de San Juan, es decir, la multiplicación de los panes, pero sobre todo lo que se siguió de esa multiplicación, los acontecimientos, varios de ellos hermosos, milagrosos, pero especialmente el sentido que tiene, el sentido profundo de esa multiplicación, que no es otra cosa sino afirmar en Jesús la vida. Él es el pan vivo, Él es el pan que da la vida. Y después de todo ese ciclo sobre Jesús como pan de vida, encontramos ahora, estamos iniciando un tercer ciclo dentro del tiempo pascual. Jesús el pastor, Jesús el buen pastor. Se inauguró esta cuarta semana, el día de ayer, con la celebración precisamente del domingo del buen pastor, el cuarto domingo de Pascua. Y lo que tenemos es que Jesús es el que da la vida por sus ovejas. Jesús es el que promete vida y vida abundante, como nos dijo este capítulo décimo de San Juan. Así que preparemos nuestros oídos, pero sobre todo preparemos el corazón para recibir de Cristo buen pastor vida abundante. Él es el que nos ha amado hasta el extremo. Él es el que trae la vida nueva. Él es el pan que se entrega para ser comido y darnos vida. Él es el buen pastor.